Hola, mi nombre es Raquel o como algunos me llaman Rocky Rodríguez y hoy les voy a leer el cuento que se llama Mango, Abuela y Yo por la autora Meg Medina y el libro, el cuento es ilustrado por Ángela Domínguez aquí pueden ver a la abuela, perdón, a la abuela, a Mango y esta es la chica que nos va a contar una historia entonces dice así bueno, voy a enseñarles aquí a la familia aquí tenemos a Mia, que se llama la chica, mamá, papá y abuela y dice ella llega en invierno, dejando atrás su casa soleada que descansa entre dos ríos zigzagueantes su casa es demasiado grande para una sola persona me dice mami mientras hacemos sitio en mi cómoda para que abuela pueda guardar su ropa y está muy lejos para que podamos ayudarla, añade papi ahora el lugar de abuela está con nosotros, Mia pero todavía siento timidez ante esta abuela que viene de tan lejos y aquí está la casa donde abuela vive con el río zigzagueante pero abuela ahora va a vivir con Mia y su familia pim, pam, pum papi arma la cama de abuela y la coloca al lado de la mía así se conocerán mejor, dice pero cuando le enseño a abuela mi cuento favorito no entiende las palabras en inglés nos limitamos a ver los dibujos y a observar a Edmund dar vueltas en su rueda entonces antes de apagar la luz ella saca dos cosas del bolsillo del raso de su maleta estas son abuela y Mia antes de ir a dormir aquí está Edmund que es el hamster de Mia y aquí están las maletas de abuela y bueno, parece que por el momento no hablan el mismo idioma Mia y su abuela y dice la pluma de un lorito que vivía en un árbol de mango en el patio de su casa y la fotografía de un hombre joven que sonríe igual que papi tu abuelo, me dice mientras se sienta en la cama a mi lado cobijada en mi pijama me llega el perfume de flores de su pelo y el olor a azúcar y canela de su piel esa noche sueño con un pájaro de plumas rojas que da vueltas en el cielo aquí está la pluma que la abuela saca y aquí está la foto de alguien que se parece al papá de Mia el resto de ese invierno mientras mami y papi trabajan abuela espera a que regrese del colegio entonces nos abrigamos bien con medias y suéteres de lana gruesa y vamos al parque a dar pan a los gorriones mi español no es lo suficientemente bueno como para contarle las cosas que a una abuela le gustaría saber como que soy la mejor en arte y que puedo correr tan rápido como los chicos aquí están Mia y la abuela tratando de interactuar a como pueden y ella tampoco sabe mucho inglés como para contarme las historias que yo quiero saber de mi abuelo y de los dos ríos que corren frente a la puerta de su casa con las cestas de pan vacías como las palabras que no logran salir de nuestras bocas regresamos a casa a ver la televisión bueno aquí están Mia y la abuela regresando a casa y aquí vienen del colegio creo seguimos abuela no entiende lo que yo le digo ni yo entiendo lo que ella me dice le cuento en voz baja a mami ten paciencia dice mami ¿te acuerdas de cómo fue con Kim? Kim es mi mejor amiga del colegio cuando llegó a clase por primera vez todos los compañeros le enseñamos palabras en inglés y ahora la señorita Wilson a veces tiene que llamarnos la atención niñas por favor que interrumpan la clase aquí está la mamá de Mia diciéndole a Mia que es cuestión de tiempo para poder comunicarse con la abuela como lo hacía con Kim Kim que es una de las mejores amigas de Mia al día siguiente después del colegio mientras abuela y yo hacemos empanadas de carne para la merienda imito a la señorita Wilson dough le digo mostrándole un trocito dough masa dice abuela mientras la amasa masa repito ella deja caer una cucharada de carne en la masa y dice carne carne digo mi pasas raisins aceite oil entonces aquí están Mia y la abuela haciendo empanadas de carne juntas e interactuando con palabras en inglés y en español de repente me acuerdo de las tarjetas con palabras que pegábamos por toda la casa por toda la clase para ayudar a Kim mientras abuela fríe las empanadas pego tarjetas con palabras hasta que todo queda cubierto incluso Edmond pronto empezamos un juego que yo llamo escucha y di hear and say por toda la casa pero esa noche abuela todavía dice palo en lugar de pillow cuando se refiere a la almohada y al pobre Edmond lo llama gánster en lugar de hamster seguiremos practicando susurro aquí está Mia pegando todas las son papelitos con cada palabra en inglés por ejemplo en la lámpara se dice lamp en inglés para ayudarle a su abuela como lo hacía con Kim dice pero al día siguiente no podemos practicar nuevas palabras porque a Edmond se le han terminado las semillas que le gustan y mami y yo tenemos que ir al centro en autobús para comprar más a veces se ven gatitos durmiendo en el escaparate de la tienda de mascotas pero esta vez hay algo mejor aquí van Mia y su madre en busca de comida para Edmond a la veterinaria supongo mira digo el escaparate se ha transformado en una selva llena de pájaros y justo en medio hay un lorito que nos mira fijamente con ojitos que parecen frijolitos negros acerco la cara al escaparate y pienso en la pluma roja que abuela me regaló comprémoslo le digo a mami pero Mia si ya tienes a Edmond me dice mami oh no no es para mí es para abuela es como el lorito que vivía en su árbol de mango le puedo hacer compañía mientras estoy en el colegio aquí está Mia escogiendo el lorito rojo que quiere para su abuela porque recuerden que abuela le había enseñado una pluma a Mia una pluma roja de un pajarito cuando lo llevamos a casa y saludamos a abuela ella exclama un lorito, a parrot lo llamamos mango porque sus alas son de color verde, naranja y dorado como el mango durante el día abuela le enseña como dar besitos con el pico y a mover la cabeza cuando ella canta los pollitos buenas tardes mango le dice abuela y abre la puerta de la jaula cuando llego de la escuela good afternoon le digo y le ofrezco una semilla pronto mango dice mi nombre antes de yo abrir la puerta de su jaula buenas tardes dice mango cuando abro la puerta good afternoon aquí está mango, abuela y mía interactuando abuela, mango y yo practicamos nuevas palabras todos los días perdón abuela, mango y yo practicamos nuevas palabras todos los días mi español mejora mucho y abuela y mango aprenden los días de la semana, los meses del año y los nombres de las monedas ¿cómo aprendió todo eso? pregunta papi sorprendido cuando le enseñamos todo lo que mango sabe decir abuela me hace un guiño y le da a mango un trozo de plátano con cáscara y todo es cuestión de práctica, dice ella y aquí está el papá que no entiende cómo es que mango habla tan bien en ambos idiomas al poco tiempo abuela me pide que le enseñe más palabras para poder conversar con los vecinos que pasan por nuestra casa has the mailman come? is this it is chili today can I get you some cookies and lemonade? ahora cuando mis amigos vienen para ver los nuevos trucos de mango entienden todo lo que abuela dice aquí está abuela ya interactuando con otras personas del vecindario y aquí están las amigas de mía en la escuela pero lo mejor de todo es que ahora cuando abuela y yo estamos acostadas una al lado de la otra las palabras salen de nuestras bocas fácilmente le cuento cómo me fue en el colegio y le muestro los dibujos que hice de mango abuela me lee mi cuento favorito con muy poca ayuda mía y me cuenta historias del abuelo quien podía zambullirse sin salir a respirar para sacar piedras del río y cómo hizo un techo con hojas de palma yo le hago dibujos y ella me dice que extraña su antigua casa pero cada vez menos ahora están abuela y mía antes de acostarse en la noche y esta vez bueno con mango aquí y esta vez ya están interactuando mucho más más fácilmente mango nos escucha desde su percha hasta que se me cierran los ojos hasta mañana abuela le digo abuela me besa tiernamente good night mía hasta mañana good night repite mango y pronto todos estamos profundamente dormidos y colorín colorado este cuento se ha acabado aquí están mía y la abuela diciéndose buenas noches y al final abuela y mía lograron comunicarse con mucha práctica y con el tiempo cada una aprendieron el idioma que la otra no sabía hablar muy bien y qué linda historia me siento un poquito identificada y espero que lo hayan disfrutado ustedes tanto como yo un abrazo y espero que estén bien